Será un inicio de semana calurosa con temperaturas entre 33 a 37 grados con poca probabilidad de lluvias. El miércoles habrá un cambio drástico. De ambiente cálido, pasará el ingreso de un nuevo frente frío, el número 41, que traerá lluvias fuertes con actividad eléctrica. Este frente frío, pues lo más importante es que llegaría el miércoles. Es muy probable que tenga asociada a la masa de aire frío que lo viene impulsando. Va a generar un evento de norte fuerte a muy fuerte en lo que es la región costera. Así que hay que tomar las precauciones pertinentes, tanto los navegantes como las personas que viven en las zonas costeras. Hay que tomar las precauciones debido a que las rachas que se están esperando pueden alcanzar los 70 a 80 kilómetros por hora en la región costera, pero incluso en el interior del estado, en la ciudad de Mérida, por ejemplo, estamos esperando que las rachas puedan estar alrededor de los 50 a 60 kilómetros por hora durante la tarde del día miércoles. Para sábado y domingo se pronostica el descenso de temperaturas, en el que el termómetro marcaría mínimas entre 10 a 15 grados. Lo que resta del mes, de aquí a principios de marzo, las temperaturas van a ser agradables durante el día, entre los 25 a 29 grados Celsius y al amanecer todavía podrán estarse presentando temperaturas cercanas a los 10 grados Celsius en municipios del sur del estado. La masa de aire que trae consigo el frente frío se quedará estacionaria sobre la península de Yucatán. Con imágenes de Renan Durán, Noticieros Telesur y Bet Millán.